Hola futuros ingenieros e ingenieras, en este video vamos a deducir el modelo en pequeña señal del MOSFET. Recordando pues este dispositivo semiconductor de tres terminales, el cual tiene la característica que la compuerta está aislada de las zonas conformadas por el drenaje y la fuente. Otra de las características de este transistor es que la corriente que circula por el drenaje va a estar en función o va a depender del voltaje entre compuerta y fuente y del voltaje entre drenaje y fuente. El modelo de pequeña señal pues se aplica a los transistores funcionando como amplificadores. Entonces para que el transistor cumpla esta función pues debe tener ciertos niveles de corriente directa que van a polarizar y configurar un punto de operación. Sobre esas señales de C pues vamos a tener las señales que van a ser amplificadas, que tienen como característica que varían con el tiempo, pero su variación es muy pequeña en relación a la componente de C. Entonces esas señales, llamémosle alterna, van a ir montadas sobre la componente en DC. Esa señal alterna pues puede ser la voz humana o una señal senoidal. A la salida pues vamos a tener esa misma señal con cierta ganancia de amplificación. Basados en esas gráficas podemos decir que esta ecuación la podríamos modificar para tener en cuenta las variaciones de los diferentes parámetros de este transistor. En el voltaje con puerta fuente, tendríamos el voltaje en continua más la variación de la señal alterna. Lo mismo pasa con el voltaje drenaje fuente. Tendríamos la componente en DC más la variación de la señal alterna. Lo que conlleva que también aparezca una variación en la corriente de drenaje. Utilizando la serie de Taylor para expandir esta función, acá en el recuadro le estoy mostrando la fórmula general. Entonces basado en esa fórmula tenemos la expansión de esta ecuación. Donde pues acá tendríamos las derivadas parciales de la corriente de drenaje con respecto a los voltajes Vs y Vds. Acá pues la serie continúa con derivadas de orden superior, segunda derivada, tercera derivada. Pero a medida que aumenta el orden de esa derivada, los términos se van haciendo más pequeños. Podemos representar las variaciones de los voltajes y las corrientes con las primeras derivadas. Así mismo, esas variaciones, estos ΔGS, ΔDS y ΔID, pues son, como ya vimos, las componentes alternas de la señal que tienen una amplitud muy pequeña. Por lo tanto, vamos a reemplazar esos ΔDS por una nomenclatura donde los voltajes y corrientes se representan con letras minúsculas, indicando que son señales alternas. Reemplazando, entonces vamos a tener que este término acá sería igual a ID. Continuamos con las derivadas parciales, pero ya con las indicaciones de los voltajes y corrientes con letras minúsculas. Acá vamos a despejar ID, componente alterna. Por lo tanto, esta pasa al otro lado igual con signo contrario, o sea, estas dos se cancelarían. Quedándonos esta expresión, resulta que esas derivadas parciales se van a evaluar en los puntos de operación que nos da la polarización. Entonces, en el caso de la derivada de la corriente de drenaje con respecto al voltaje con puerta fuente, se evaluaría en el punto de operación del voltaje de drenaje fuente. Lo mismo pasa con la derivada parcial de la corriente de drenaje con respecto al voltaje de drenaje fuente. Se evalúa en el punto de operación donde VGS es constante. A esta derivada que te conocemos acá, le vamos a dar el nombre de transconductancia y la vamos a identificar con GM. Y a esta otra derivada, la vamos a llamar conductancia de drenaje o Gd. Entonces, reemplazando GM y Gd, vamos a tener que la corriente de drenaje va a ser igual a GM, la transconductancia, por el voltaje entre con puerta y fuente. Más 1 sobre RD por el voltaje entre drenaje y fuente. Y a partir de esa expresión, podemos empezar a deducir el modelo en pequeña señal del MOF. Entonces, vamos a comenzar con los terminales de con puerta y source, con puerta y fuente. En este caso, por la construcción o la estructura física de este transistor, la puerta está aislada. Significa que acá tendríamos un circuito abierto. En el terminal de drenaje, por el que va a circular la corriente I sub D, pues tenemos la suma de dos términos. El primero corresponde a una fuente de corriente controlada por voltaje. Más en específico por el voltaje que hay entre con puerta y fuente. Más esta expresión de acá, que si despejamos y acomodamos los términos, nos quedaría la resistencia RD. Y aquí tendríamos el modelo en pequeña señal del MOF. Así mismo, como pasaba en el transistor BJT, que el parámetro RP y GM dependían de la polarización o del punto de operación en que se colocara el circuito, aquí sucede exactamente lo mismo. Tanto la transconductancia como la conductancia de drenaje dependen del punto de operación en el que se haya polarizado el circuito del transistor. Entonces, antes de hacer un análisis en corriente alterna, hay que hacer un análisis o un diseño de la polarización del transistor. Con esto terminamos el desarrollo del video. Denle al botón me gusta para que este video no se pierda como una lágrima bajo la lluvia. Compártalo para que más estudiantes aprendan. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!